No creí enamorarme así tan locamente De mi amor entregarte a ti un día cualquiera Y hasta dejar que hagas tú de mí todo a tu manera Qué fácil me enamoré de ti Pa' que te digo que no, sí, sí Y vea la cubrita de linda compadre que chamaca Y como te quiero mi vida Pa' que te digo que no, sí, sí, chilindrina Cuando me estás mirando, por Dios que no me aguanto Yo quisiera besarte y en mis brazos estrecharte Si no te veo, siento unas ganas de emborracharme Como deseo estar junto a ti Pa' que te digo que no, sí, sí Hoy que he venido a verte Yo quiero que me digas Si ruedo con la suerte Que tu amor es sincero Por donde ando Vivo pensando en tu amor primero Quiero vivir solo para ti Pa' que te digo que no, sí, sí 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 Pa' que te digo que no... Gracias.